Nos preocupa la debilidad de la alcaldesa Marco, acentuada con la crisis que ha aflorado entre los socios que sustentan su gobierno y que mantiene paralizada la actividad municipal. Nos preguntamos cómo va a avanzar esta ciudad si socialistas y nacionalistas carecen de ideas y encima se encuentran secuestrados por la izquierda más radicada.